Muy buenos días en el Señor Jesús. Bienvenidos hoy martes 30 de julio a su programa con Dios al amanecer. Esperamos que nos sigan a través de Dicinidad TV y a que escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Dicinidad, quien siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán el fin de este mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, palabra de Dios. Hoy el evangelista Mateo nos presenta al Señor Jesús, explicando la parábola de la cizaña. Y qué bonito que el Señor nos hable al corazón, que el Señor sea muy claro, en donde nosotros podamos tener en cuenta, las personas que están haciéndonos daño, también están ahí presentes en nuestro diario vivir. Pero que movidos por el espíritu del mal, siguen estando ahí, y que nosotros tengamos ese espíritu del Señor. Un espíritu que nos invita, un espíritu que nos ayuda, un espíritu que nos hace participes del bien y del amor. Que vivamos con esa santidad, que vivamos con esa alegría del Señor. Lo mismo que se arranca la cizaña y se tira al fuego, queridos hermanos y hermanas, así será al final de los tiempos. El Señor separará a buenos y a malos, y a cada uno los llevará para la morada preparada para ellos. Que el Señor los bendiga, y podamos ser trigo bueno ante la cizaña del mundo que nos quiere contaminar. Que el Señor los bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.